RIO SANTIAGO NATURE RESORT y este es uno de los cinco diferentes tipos de gatos salvajes que hay en Honduras. En orden de tamaño tenemos el más grande, es el jaguar, después le sigue el puma, después en orden de tamaño el ocelote y este se trata de un ocelote de dos semanas de edad aproximadamente. Fue hallado abandonado aquí en RIO SANTIAGO NATURE RESORT y estamos tratando de darle una oportunidad para reincorporarlo a la naturaleza. También aquí en RIO SANTIAGO, además del jaguar y el puma y el ocelote, tenemos al gato montés de Honduras que es el jaguarundi y también el más pequeño de todos los gatos de Honduras que es el tigrillo. Este es una preciosidad de animalito y ahí me está mordiendo y me muerde duro, pero lo tomo como un cariño de parte de él porque es un animal tan precioso y tenemos que darle una oportunidad y si existe en Honduras algún lugar donde posiblemente regrese este animalito a la naturaleza, a la jungla, es aquí en RIO SANTIAGO NATURE RESORT. Este es Terry Hapdas, el dueño de RIO SANTIAGO NATURE RESORT. Es un hombre que ha ayudado enormemente a la fauna de Honduras estableciendo este pequeño hotel aquí y protegiendo la naturaleza de Honduras en todo lo posible. Así que traten de visitar RIO SANTIAGO NATURE RESORT en el kilómetro 154 de la carretera Tela Ceiba y verán ustedes que tendrán una gran experiencia en la naturaleza como en ningún otro lado de Honduras. Espero que visiten los otros videos en YouTube de Honduras salvaje y nos veremos pronto en otro video.